El 30 de julio del 2017, el pueblo dijo sí a la Asamblea Nacional Constituyente, abriéndolas con puertas de la disciplina y la conciencia para sembrar la paz en la patria venezolana. 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampague, y llovió, tronó y relampagueó, y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. ¡Tenemos Asamblea Constituyente! El pueblo de Venezuela ha demostrado que cuando nos reta el destino, cuando nos reta la oligarquía pátrida, es cuando nosotros hacemos valer la sangre de libertadores que corren por las venas de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. En medio de las amenazas, hubo estados del país que salieron los votantes retando la baja de los paramilitares, cruzaron ríos en el Táchira, cruzaron montañas, pero votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Honor y gloria al pueblo de Venezuela! Esta es una constituyente para poner orden, para hacer justicia, para defender la paz. Venezuela tiene Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escribir la nueva historia. Entre todas, entre todos, ha llegado el tiempo de una nueva historia, de una nueva historia, y la va a escribir el pueblo soberano de Venezuela. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!